¡Suscríbete al canal! ¿Qué me das? Ah, no, sí, ya tengo todo mejorado ya, ¿no? Está todo mejorado ya Voy a subir alguna que no haya subido todavía El recluta ya lo tengo El recluta ya lo subimos, ¿no? El otro día Sí Voy a subir este Voy a subir alguna calavera nueva ¿Qué me ha dado? Espadita Tapas las monedas y tal con la cam Da igual, tío No importa ¡Eh! El buffo Voy a subir a este tío, ¿eh? Puede estar chido Aquí ¿Este qué hacía? Ah, se ponía un buffo, ¿no? Vámonos El Genshin ¡Ay! Otra vez el Genshin No falla, ¿eh? No, tío No me gusta nada el Genshin No me gusta Ni lo más mínimo Hostia Vaya opción ¿Dinerito? ¿Objetos? ¿Qué hacía el buffo de este personaje? Que no me acuerdo ¿Qué hacía el buffo de este tío? Al intercambiar, no Envenen a los objetivos heridos durante 10 segundos A mí es que esa clase de juegos no me llama nada la atención No sé, siento que no tengo un propósito en la partida Más que farmear, 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 farmear Y gastar dinero Pero bueno, si a alguien le gusta el Genshin Lo respeto, ¿sabes? Pero a mí no me... No me nome No me nome Quete, quete Equilibrio Esto es equilibrio también, ¿no? Vale, voy a llevármelo Uh, el arquero tiene que estar OP, ¿no? Aquí no os voy a hacer muchos casos si me decís cosas Tener una vida en la vida real, ¿te imaginas? ¿Te imaginas tocar a una mujer? Yo no sé cómo es eso, la verdad No Dios Ha ido para atrás el tonto Eh, el arquero está guapo, ¿eh? El arquero está guapo El arquero está guapo, ¿eh? Como salta para atrás Con la salva de flechas El corazón El corazón El corazón este Corazón y brujería Uh, voy a llevarme esto, ¿eh? Ahora no sé si mejorarme al arquero O mejorarme este, ¿eh? Este es infrecuente Este no voy a poder mejorarlo, ¿no? Ah, me mejoro este Me muero el equilibrio El equilibrio me gusta Porque son, son calaveras más enfocadas a velocidad, ¿no? Velocidad, crítico y tal Me gustan bastante Vale, me he pinchado ahí Uh Toma, bobo Vámonos ¿Eso no puedo llevármelo? Vale, hay que buscar oro Oro no, calaveras Joder, me están reventando Veneno, veneno, veneno Ojo, ¿eh? ¡Tum! En la boquita ¿Qué tal, Ivo? ¿Cómo estás, tío? Eres un crack por dar la cara ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo No he entendido eso Despegue Esto no me interesa mucho, creo Creo que no me interesa realmente nada, ¿no? Esto tiene tacaño y marcha ¿Me voy a llevar algo de marcha? Amplificar ataque físico Va, voy a llevar esto Así genero un poquito más de oro Doy la cara Siempre, coño ¿Quién no da la cara, tío? Un poco lento, ¿no? Un poco lento para limpiar el arquero Vale Está bien No quiero eso tampoco Joder Pero bueno, chico Está vacilando, ¿qué? No lo rompí, da igual Si cambias de habitación se rompe solo Igual que los objetos Si no coges nada El objeto que se quede ahí O la calavera Si la dejas ahí Se rompe sola ¿Cómo podría mejorar la ley de Spire? Pues mejorar la ley de Spire Pasaría por Mejorar las builds Base De la silenciosa Y del blindado Eso para empezar Reducir un poco el RNG Y tener más poder de decisión En la build Cosa que hace muy bien Vault of the Void Pero esa es mi opinión La verdad Y segundo Añadir más contenido Que ya Ya va tocando Más contenido Ahí va Al juego ya le va siendo falta Un poquito más de contenido Está un poco vendido ¿Qué tal arma? ¿Cómo estás? ¡Chico! ¡Ah! Uh, vaya dodge, ¿no? El Slade de Spire Está muy abandonado Tío Slade de Spire Está muy abandonado Por los devs Mucho No sé si es que No sé si realmente La palabra sea Abandonado O terminado ¿Sabes? Pero no toca El Slade de Spire Le falta Le falta cariño Tío No sé Le falta contenido nuevo ¿No? Es que Yo creo Creo que está un poco Abandonado Tío El Slade de Spire ¡Hostias! Uh A ver Es un juego de 2017 O de 2018 No me acuerdo Y entiendo que Meterle más contenido Es complicado Porque Tendrías que Crear más pisos Más voces Etcétera, etcétera Pero con todo lo que ha vendido El juego Y el éxito que tiene No estaría de más Es que Para poder ampliar El tiempo jugable Del juego Valga la redundancia Tienes que tirar de mods Hoy día, tío Tiras de mods Si no, te comes una mierda, eh Personajes jugables Runas Voces Caminos Todo eso Lo hacen los mods, tío Y me da bastante pena Porque es un juego Que tiene unas posibilidades enormes Pero eso no solo le pasa Le pasa a Lady Spire Le pasa a todos los juegos Que sean roguelike A todos Al cabo del tiempo Pues ya el contenido No da para más Y tienes que meterle más cariño Joder, con las chachas estas ¿No? La que me están dando Las cabronas Joder, la que me han dado ¿No? Lo podría haber hecho mejor Todo hay que decirlo Este que él es Resistir Mecha Estática Espejismo Estoy por llamar a la armadura, ¿no? Resistir Leonia Creo que voy a serme una build tanque Voy a intentar una build tanque A ver cómo sale Puede ser un poco yolo, ¿eh? Pero bueno Hay que arriesgarse No me tires cosas Asquerosa Vale Un poquito de vida por allá Estaría bien, hombre Si era lo suyo Spring locura Y creo que los moderadores Los mods Que le han dado una vida A Slade Spire De locos Pueden ayudar A la compañía A darle vida al juego O sea, tal como Me has preguntado a mí ¿Cómo mejoraría Slade Spire? Los devs Podrían preguntarle A los que han Hecho mods Como hicieron Downfall, por ejemplo Que fue un mod increíble Pillas a un par De modders Y le dices A ver, ¿cómo hace modos? ¿Cómo mejoramos el juego? Y los modders te dirán Pues mira, tienes que hacer esto Esto y lo otro O a tu comunidad Sin más No hace falta que sean mods Pero tienen que ser modders Puedes preguntar A tu comunidad Que le falta al juego Va a ser Un poquito de feedback Y ya está ¿Dinetito? Ay, los tontos estos Buah, encima de la bruja Y el tonto, tío Bobo Ay, qué pasado eres Vale, a tu casa Vale, me lo he marcado Me lo he marcado Eh, no La voy a destruir Nope La voy a destruir Vale Meca y pantano No necesito nada de eso, ¿no? No Vale, pues destruyo esto Le quiero mejorarme a este tío Uh, mejorado, ¿eh? Siguiente nivel Siguiente nivel de calavera ¡Qué guapo, chaval! Guardia real Fue un miembro honorable De la guardia real Del castigo del rey demonio Enviado por muchos Al atacar Hay una probabilidad Del 15% De infligir sangrado A los enemigos Tiene una probabilidad Del 20% De infligir daño fijo Al atacar A los enemigos Afectados por sangrado Ojo, ¿eh? Filo 2 Con intercambiar Fue una tormenta de espadas Vale Tétanos Envenenó a los enemigos Vale Durante 15 segundos Y perforo oxidada Carga hacia adelante Y provoca una herida En el enemigo Los enemigos heridos Recién daño mágico Ey, está guapo, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Uf, la tormenta de espadas Está guapo Me gusta ¿Qué pasa, correo? ¿Cómo estás, tío? Está muy chulo Un momento Vamos a romper esto Vamos a romper esto primero Hace bastante daño, ¿eh? Hace bastante daño el personaje Me gusta Recién almorzando Buah, chaval Almorzando, dice Bueno, aquí son las 8 de la noche Por eso me sorprende Si me gustó el Sekiro Me encantó el Sekiro Lo único malo de Sekiro Que la rejugabilidad es nula Y eso me parece un poco triste Al menos a mí La jugabilidad La rejugabilidad Me pareció absolutamente nula O sea, yo me pasé Sekiro Y no quería volver a jugarlo O sea, ya está Lo terminé, punto Adiós ¿Sabéis? Joder, macho Joder con los alabarderos estos O sea, cero alisientes De querer rejugarlo Ni para probar builds Porque no hay Ni otras rutas Ni nada, tío No sé Pero es un juegazo Las cosas como son Es un juegazo Y eso no se lo va a quitar nadie Estoy comiendo una cantidad de daño Que no sé De dónde proviene Joder Bueno, acabo de ver De dónde proviene Por ahora no le veo mucho futuro A este personaje A esta calavera Las cosas como son No le veo mucho futuro Ojo, legendario ¿Esto qué es? Aumentar ataque físico Tiene dos enemigos o menos No está mal Corazón ventisca Esto no lo voy a quitar Eh... Me voy a quitar esto, tío Voy a curarme un poco Artificiero No me voy a llevar esto Ruinas manatec Voy a meter un reroll Locura pantano Esto está muy bien Voy a llevar esto Y supongo que me quitaré esto Quiero hacerme algo Algo de resistencia Bueno, quiero hacerme corazón Y resistencia Realmente, eh Pero es que esto me quita duelo, tío Supongo que me quitaré esto, ¿no? Sí Vamos a ver Eh... Cambiar las habilidades con la monja ¿Con este? Pues sí Para probar las nuevas, ¿no? Ojo Ojo, 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 ¿eh? Madre mía, ¿qué tengo? Ah, locura dos, ¿no? Uff Esto es muy bueno, ¿eh? Bueno, y esto también Pega fuerte, ¿eh? Ay, asqueroso Se muere Eh, eh Está pegando más fuerte ahora, ¿eh? La nueva expansión del Rick of Rain Yo no sé nada De hecho, hasta que no salga No vuelvo a jugarlo Hasta que no salga Ya no vuelvo a jugarlo Eso te lo garantizo Uh-huh Estudio P, ¿no? Uh, corazón y fortaleza Maravilla ¿Qué nos quitamos, tío? Mierda Mierda No tengo nada que quitarme El anillo El anillo Tenemos corazón cuatro, ¿eh? Que no es gran cosa, pero No estoy muy OP tampoco, ¿eh? Estoy probando una build rara Me estoy haciendo una calavera Que no juego nunca Que de hecho es de las primeras Es bastante basurilla Y probando una build extraña Que no he probado tampoco ¿Sabes qué juego es Wizard of Legends? Sí, está en el canal Mulan El Wizard of Legends está en el canal Hice una pequeña serie Tío Ay, el arquero Es la otra Mierda Oye Pega bien, ¿eh? Eh, quiero pegarle a la otra No, hasta no Ahí está Quédate, boba ¿Dónde estás? Aquí Estoy tanqueándola un poco, ¿no? La estoy tanqueando como un pro Esta no es La estoy tanqueando como un pro Me faltan más huesos, ¿sí? Me faltan 54 huesos para evolucionarlas Estoy yendo muy yolo, tío Esquivando cero, ¿eh? Ah, mierda He esquivado cero Cero unidades de daño Las he esquivado Bastante pocho, la verdad Vale, me curo en la tienda Me da igual Lo que quiero ver es la transformación de este Y a ver si la build de corazón Vale para algo Que yo creo que no, ¿eh? Daga ritual Los ataques críticos aumentan Daño mágico un 55% Eh, no me vale de nada, yo creo Es más difícil subir una calavera Como un legendario Sí Pues tienes que subir 10, 30 y 100 O sea, 140 total No puedo No, me ha hecho poco daño, ¿eh? Para no haber esquivado nada Full yolo Me han hecho daño cero, tío Mira, huesitos Mierda Uh, vida Huesos, 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 huesos Maravilloso Son creo que 30 huesos Más o menos, ¿no? O 25 25 huesos 61 71 Y aquí más El genio Venga, pum Me faltan simplemente Oh, me faltan 18 nada más Oh, en serio Me han invocado a este Qué putada Y el boss Aquí Vale Me falta daño, ¿no? Uh ¿Cuál es el boss más difícil para mí De este juego? Objetivamente el último Los ataques de quinta esencia Daño mágico No Hombre, efectivamente es el último Voy a curarme Esto no me lo puedo llevar Una quinta esencia Gracias Aumento ataque mágico 30% Me la voy a llevar la quinta esencia No tengo ninguna Aquí tenía el arco Persecución y ejecución Otro cuento de hadas Vale Eh, voy a por oro Yo creo Me viene bien Una quinta esencia Tío Lo que no me gusta mucho Esta quinta esencia Trabajar Es que vi antes A Raúl haciendo Estaba jugando ranked Y dice Pues voy a jugar con él Y aquí estoy Me explotan Me explotan Vale Ya, ya Es harde Pero por el meme Loco Ya sabes El meme Trabajar Streamers A ver Bobos Moríos No, no Poco daño no hago Realmente Te pones a sumar ahí Hago buen daño Pero a los bosses Me está costando un montón Si lo digo por el meme Harde Streamers Jajaja Trabajar Mi trabajo Me gano la vida Así Y así le pago Haciendo También Para bien o para mal ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Los tiradores son buenos Sin Sin ¿Tienen? ¿Cómo? Sin Ah ¿Qué hace? ¿Cómo? Deme una clavera grande Por favor Que pueda romperla No una de cinco Qué injusto Tío Un momento Vamos a matarlos De arriba Primero Miren más Me encanta esta habitación Aquí te suelen soltar Un montón de vida Tantos enemigos Mira, mira, mira Estoy a tope de vida Esta habitación es maravillosa En serio Esta habitación es maravillosa Te curas a tope Te voy a por el school A mí me encanta este videojuego Ya me lo pasé Pero me sigue gustando un montón Tío Quiero ver todas las calaveras Al máximo nivel El primero va a ser Esto Estos pendejos Los tiré mal Ups Arde cabrón Uno menos Bien Aguanto mucho, eh Realmente aguanto un montón Arde cabrones Ja 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 Eh, eh No está mal, eh No está nada mal El personaje Ve, no está nada mal Los he reventado ¿Esto qué es? Collar del mago Al utilizar una habilidad Un huerbe ardiente Que me sube a los cojones Velocidad Una tormenta que se mueve No sé cuánto 98 huesos Tío 98 huesos No puedo mejorarlo Por dos huesos Dos Qué injusto Dos huesos Quiero llorar Me ha dejado, coño F, tío F Por dos huesos Cuidado con este Vale, ahora vuelve Vale Vale, tonto Ay Oh, wow Boom Muerto Me gusta mucho el buffo El sangrado La verdad Me gusta bastante Huesos, por favor Alejad de mí Alejad de mí Joder, me están reventando Eh, este me da una calavera Ese me da una calavera O un objeto Ese me da una calavera O un objeto Este tonto Ok, me pide vida Le doy como 20 Y me da una calavera Vale Ya está Vale, tengo que matar La quimera Ahí va Hostia Lo que me he comido Ahí Venga, tonto Apabila No Me explotó la cara Pero jope, tío Bueno, ahora viene tienda, ¿no? Debería venir tienda ahora Sí Me va a llevar esto Tengo 7000 dineros Mira el samurai Samurai ¿Esto qué es? Aumenta la tasa de críticos un 10% Me encantan los enemigos cercanos Nada Uff Flecha explosiva Todos los proyectiles explotan A ver Proyectiles no tengo, ¿no? No Al correr ¿Qué debería buscar? Debería buscar Corazón ¿Esto qué es? Fortaleza negromancia Cuando tus peces bajan de 30 Crea una barrera Esto no está malo, ¿eh? Esto no está nada mal Este objeto La túnica de sacerdote oscuro Espero que me quito, tío Me da fortaleza Que la fortaleza está guapa Bueno, la fortaleza no No es para tanto Mmm, no En verdad no ¿Otro? Uh, la espada Spring y duelo, ¿eh? Spring y duelo Esta espada sí me la voy a llevar, ¿eh? Koala Ah, está por aquí, koala ¿Qué pasa? Allí está muy roto Eh, sí Lo está Spring locura Locura pantano Igual me quito un corazón, ¿eh? No sé qué quitarme Para llevarme la espada Porque todo me da algo que quiero ¿Duelo qué hace? Duelo me daba daño plano, ¿no? Ah, les aumenta el daño recibido Un 4,5% Que se acumula 10 veces Chicos, esto me lo tengo que llevar, ¿eh? Pero que me quito, tío Es que que me quito, ¿sabes? Esto supongo, ¿no? Es mejor daño que vida Siempre Sí, sí, pero que Quería probar una build de corazón, tío La esquirla La esquirla es un montón de vida Estoy aguantando bastante con ella Me quitaría el corazón de este, ¿eh? No sé qué quitarme, ¿eh? Sí, sí, la esquirla morada Pero... Estoy por quitarme esto, más bien, ¿eh? Las hombreras estas Voy a quitarme las hombreras Voy a decidir por mí mismo, chicos Gracias Así consigo tomar buenas decisiones Que no debe ser tan difícil Joder Por Dios Vale Eh, a ver No, no, a ver Yo agradezco que me digáis Lo agradezco Así aprendo Pero también quiero Tomar mis decisiones, ¿sabes? Para ver si voy por el camino correcto Y no la cago ¿Me entendéis, no? Yo creo que la fortaleza sobra ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Hola! 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 ¡Hostia, me han reventado, tío! Hostia, me han reventado, tío Me entendéis, me entendéis Sí, señor ¿Qué es esto? Almadura del viento Nada, gracias Vale, la quimera Igual me mete una paliza, ¿no? Voy a entrar en esto para cambiar en lluvia de cuchillas Ya, pero es que igual para ti sobra koala Porque tú dos yeas bien, seguramente Yo dos yeo fatal, yo tanqueo como un pro, ¿sabes? Entonces la vida, pues, me ayuda Yo soy malísimo, ¿sabes? Segunda fase ¿Cómo me ha dado? Bueno, la pregunta es, ¿qué me está dando? Ah Dios, me está quitando un montón de vida, tío Pero, ¿por qué me da? Vale Casi me mata, tío ¿No puedo coger eso? ¿No puedo coger la vida? Ah, pues muy bien, ¿no? No puedo cogerlo, tú Ah, la he cogido, la he cogido Vale, última evolución Logro es bloqueado Un nombre honorable Qué guapo está, ¿no? Al atacar a probabilidad del 30% de infligir sangrado Y el 20% de infligir daño físico Daño fijo Aumenta el taso de críticos hasta un 30% Según la cantidad de enemigos afectados por sangrado Dios Tétano y perforador oxidada, vale Está guapo, ¿eh? O sea, físicamente me parece espectacular Y está ensangrado y le pego con esto Vale, está guapo Está OP, ¿eh? Lo que igual muero, ¿eh? Igual muero porque el personaje mola Pero, como dices tú, no es... No tengo build para ganar, realmente Tengo una build un poco pocha, tío Tengo una build bastante pocha, ¿no? Inspeccionar, ¿qué? Ah, la cosa esta, ¿no? No le veo la gracia a este minijuego, tío La verdad Mira eso No me gustan a este minijuego Se me da muy mal Este es tiempo de mejorarla Pues vamos a mejorarla, coño, ya está Venga, para adelante Vamos a mejorarla, let's go Tengo bien, ¿eh? Realmente Como he doyado eso, papi Como he doyado eso Cuidado que esto es... ¡Eh, hijo de perra! No había recibido daño Cuárate Como dos yeo, papi Como dos yeo Como dos yeo Oh, mierda Por hablar Ojo El paladín oscuro Qué guapo, ¿no? ¿Qué es esto? Tallarines picantes coreanos Restauro el 60% de vida Duplica el daño infligido y recibido Ah, mierda Bueno, da igual Pa'lante No la jugamos ¿Esto qué es? Pero se atacan 40 Vale Me quedé micado Con tus vídeos de vale Ah Eh... Hay algo que valga la pena de aquí No, ¿verdad? Fortaleza Pero... Necromancia Está guapo, pero... Resistir fortaleza Aún te han tenido que correr Un 100% Entonces el daño ha recibido Un 10% Supongo que no vale nada De ahí, ¿no? Lo que... Esta quintesencia Me mola, tío Velocidad está con 40 ¿Es mejor que daño plano? ¿Es mejor que el daño plano? Roll Oh, la calavera de equilibrio, tú Ah, no Esta es velocidad Calle, calle, calle Locura, eh Demolición mutante Eh... No tengo para hacer otro roll, eh Como no me lleve esto Daño físico un 35 Intercambiar calaveras de poder No me vale la pena Creo que aquí no vale la pena nada, ¿verdad? Vámonos Eh... Voy a por oro De ahí no vale la pena nada El dragón este no me gusta No, si sé que... La locura es la hostia, eh Ay, por favor Dejad de meterme Debuffos de esos Cuidado que explotan Me pegan el debuffo ese De... 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 Daño recibido Solo queda una tienda No, quedan dos Queda este si me lo paso La... La del segundo... La del siguiente nivel Voy a por oro a muerte, ¿no? Me he quedado una tienda En este nivel Y otra en el siguiente Si mato al obispo Que... Bueno, primero Matar al héroe De aquí Igual va a ser un poco Que W, ¿no? Hijo de... Hijo de satanás ¡Dadme vida, cabrones! ¡No! Uf, el de la lanza Lo odio El de la... El de la lanza Mete unas hostias Me... Me preocupa mucho El héroe, tío Ah, me pegaba mucho Porque tenía el debuffo, ¿no? Hijo de satanás No No, no No le estoy dando Me cuesta un montón Esquivar a los de las lanzas Tío Me cuesta mucho Esquivar a estos, ¿eh? De chill, de chill, de chill ¿Tienda? No Ay, tío Viene el héroe ¡No! ¡No te caigas! ¡No te caigas, bobo! ¡No! La arquera, tío Se me da muy mal Voy a perder aquí, ¿eh? Vale No 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 ¿Cómo esquivo eso? Este personaje Este combate es muy duro, tío Ah, las trampas Este combate es injustísimo, eh Ah, tiene que haber roto el oro Este combate es muy injusto, tío Muy, muy injusto, eh ¿Dónde va a hablar este, bubu? Eh, lechulol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué guapo, ¿no? Rompe oro, sí, sí, sí Ya me he confundido, tío A ver, el ninja este Pero destruyete Gracias Dios ¿Te lo compraste? Juegaso, tío El Star, tío Tiene que haber apureado a las dos Para que la quinta esencia Le pegara a las dos Bueno, fail Cuidado Cuidado que explotan Ah, no ¡Poú! ¡Poú! No Muerte asquerosa Dios, lo que me está costando Ha perdido experiencia Vale, oro No sé si sobreviviré hasta la tienda Bueno, no sé si voy a llegar con vida a la tienda Buah, chaval Se me acaban de inmolar Vale, sí llego con vida Hola, pigman ¿Qué estás, tío? ¿Cómo estás? Vale, tienda Tienda, tienda, tienda Un 30% y velocidad de ataque Vale No es mucho, pero algo es algo ¿Qué es esto? No Aumenta el daño en proyectiles Un 50% si no tienes Na, 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 na ¿Qué es esto? Aumenta el ataque físico Si tienes 4 enemigos o más Ejecución y resistir Esto mola, ¿no? Esto es un buen ítem Maestro machacador Necesito vida Necesito curarme, tío Vaquea Está muy loud Escúchame El maestro machacador No está mal, ¿no? Ejecución A ver, tengo uno de ejecución ya Que es Esto Roll ¿Y qué busco? ¿Qué busco, tío? No me queda mucho oro, ¿eh? Para renolear tanto El renole vale 1.400 ya Tasa de críticos Esto es tasa de críticos 5% Me quito la vida Sanguinaria Ojalá Ojalá hubiera robo de vida En este juego Pero igual estaría muy roto Esto me da tasa de críticos Pero es que no tengo Ah, bueno, mira Tétanos y perforador Es daño mágico, ¿eh? Igual no es mala idea Pero no quiero perder duelo, tío Me quitaré los corazones, supongo ¿Qué opinas? Daga ritual no está nada mal, ¿no? Me da daño mágico Y el daño mágico Me mejora el tétano Y la perforadora, tío Y me da crítico Crítico y locura Ya, tío Bueno, venga, va ¿Esto qué es? Aumentar la velocidad de recargabilidad No Una mierda todo, ¿no? Esto no me vale la pena Pues nada, casita No, cuidado con ese Vale Ya, la vida Empezó mal y ya Porque me empeñé En ir a Por corazón, ¿sabes? Dije, quiero probar corazón A ver qué tal Vámonos Joder, qué hostia Qué hostia Qué hostia me ha calzado El cabrón Vale Buah, me ha caído algo del cielo Uh, pida Vale Vale, me queda el obispo Pero el obispo Tenía nueve cargas, ¿eh? Nueve cargas de daño aumentado No tengo resurrección Arzobispo de la orden de Leonia Leonia es uno de los buffos De los objetos Cuidado que hay uno que explota Me han vuelto a pegar Me falta daño, ¿eh? Oh, es que los que explotan me... No les veo venir No Nada, estoy muerto No Nada, muy complicado, tío No hago nada de daño, ¿eh? No hago nada de daño, tío Putada F 51 minutos de run A ver, para hacer... Claro, es que me falta de todo Me falta de todo, tío Me empeñé en hacer la build De corazón al principio Y dije, voy a hacer la build De corazón A ver qué pasa Pero me he comido tremenda Oh, ya, tío Ay Pero qué juegazo, ¿eh? Me ha gustado el personaje Pero me gustó más el recluta El que invocaba minions Ese me encantó, tío Ese me encantó El recluta me encantó Quiero subirme el artificiero Quiero subirme el del escudo Quiero subirme el arquero Y me faltan también unos cuantos El ninja tampoco me lo he subido, creo Hay calaveras que todavía no me he subido En fin, voy a dejar de grabar Y vuelvo con vosotros, ¿vale? Un abrazo